Demetos Demir hizo hablar a su talento de baile. El espectáculo de danza, en el que Demetos Demir mostró figuras ágiles, sacudió las redes sociales. La bella actriz Demetos Demir está nuevamente en el lenguaje de las redes sociales. La ex bailarina Demetos Demir, que es conocida por su talento en la danza y por su actuación, se convirtió en la agenda con el último intercambio de redes sociales. El ágil espectáculo de danza de Demetos Demir obtuvo la máxima puntuación de sus fans. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!